Y yo puro, y miraba el camarón tomando agua de esta, la Jocelyn, Joel. Y la Gladys me dijo, oh, me dijo, apura cabra, apesta Gladys. Me dijo, oh, vamos a bañar, me dijo. Don Johnny, Don Johnny, usted está peleando, usted está peleando el agua y la Gladys está desviada andando allá arriba. La Gladys grande mierda se estaba dando allá arriba. Mira, pero al final uno ni lo veía. Sí. Pero lleva el agua y para arriba. Es cierto, tantos caballos que pasa ahí. ¿Cómo has visto el cambio ahorita en lo que estaba aquí? Pero mira, me dije, ve que aquí lo va a traer un día a usted, a todos, a todos. Ajá. Tres meses lo pasaba, él dice, todos los de la hacienda. ¿Tres meses? Tres meses. Pues sí. Y mira ahí. Pero él dice que pieras así, ve así, ve así. Gladys. Pero nosotros jalamos una piera de esa grandota y un ratito la jalamos. En menos, Gladys, en una hora han hecho todo esto, mira. Según yo creo que ellos van a descansar, porque hasta macas traían. Así me cuentan, que hasta macas traían. Todo el que está ahí, que ayer en la noche se lo lleva de vuelta al río. ¿No me dice? Pero el camarón dice que se lo lleva ahora, mañana venimos otra vez. Otra vez. Sí. De todos modos, ¿estamos cerca? ¿Estamos cerca, por eso? Sí. ¿Mañana carne de vaca si se la lleva? Sí. No, mañana vamos a traer el hueso para hacerle el sopa. Vaya, ahora que llueva, porque aquí venimos mañana. ¿Y cómo querés que rebajemos, vos? Vos estamos todos gordos, mira. Hijo, uno hace la comida, nadie los obliga a comerla, es muy divertido. Pero la comida es muy rica, o sea, la tentación para que hay que comer la vacina. Vaya, venga. Mira dónde... ¡Ey! ¿Dónde? Mira el escondido lo tengo. Mira, mira el camarón, mira el camarón. Mira, mira. ¡Vaya, mira! ¡Ey! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¿Qué pasa, pues? Nos estábamos halagando, vas a creer. Nos estábamos halagando de vieja, estábamos, vas a creer. ¡Míralo, míralo! Un hombre a mi malaura también. ¿Cuál es? ¿La walkadora? ¡Esta targeted! ¡Ah, las que! ¡Viva! ¡Viva pero 904, de otro lado, no se le factbró Americano! ¡Ramás! ¡Ramás! ¡Uy, no brujaron el panal! ¡Sí! ¡Dónde estamos enfermos! ¡Buen この place! Mira, Julio, ¿y qué fue? Julio fue ¿Esto es un enfermo? ¿Puede ser eso? ¡Cama! Pueden trabajar estos bichos Me trabajo, ¿quieren? Pulgaron el canal, miren Más que esa, bueno Aquí hay un canal que le dicen culo de chucho le dicen culo de chucho culo de chucho es ese La abarcadora es la que está pegada en la rama ¡Fuera! 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 No, mi pacacho No, culo de chucho ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Sálgase el agua! ¡No! ¡Fue! ¡Fue! ¡Jajajaj! ¡Jajajaj! ¿Y quién fue el enfermito, hombre? ¡Jajajaj! ¡Jajajaj! ¡Julio! Que no está enfermo ya. ¡Julio, mira vos lo que sabes! Que no está enfermo ya, Julio, pues. ¡Miente, tal vez! ¡Vá! ¡Credes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buena otra! ¡Buena otra! ¡Buena otra! ¡Cama! ¡Ese es el culo de Chucho! ¡Buena, papá! ¡Buena, papá! ¡Baja, cuidado! ¡Cama hasta ahora! ¡Cama! ¡Ataquen! 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 ¡Uy! ¡Ataquen! ¡Qué onda en el lopo! ¡Déjenla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Bicho déjenla! ¡Vuelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Qué onda el lopo o no?! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Cama, ¡Corra! ¡Corra, toma! ¡Te pasó, sopi! ¡Dónde va a vivir! ¡Vamos a seguir! ¡Corre! El enfermo es Julio ¡Julio! ¿Vos fuiste? ¡Millame! 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 ¿Quién? Julio ¡Ahí sí! ¡Millame! ¡No hubiera nada en el brazo! ¡Millame! ¿Y le digo quién la... ¿Cómo se llama? ¿Quién la juró? ¡Julio! ¡Julio! ¡Vamos a ver cómo se siente! ¡Jajaja! ¡Una camionada de piedras! ¿Quién? El seco Fíjate que antes tenía uno ¡Ven la visita y tirense uno en todo el cuerpo! ¡Sí! ¡Síganle! ¡A ver! ¡Poquita se venga! ¡Montonazo! Pero ¿sabes lo que a mí me sorprende? Es el millar que vive dentro de esa pared Ajá ¿Y cómo? ¿Saben cómo hace para no pelearse? ¡Ay! Yo creo que me pico una... ¡Ah! No, una... ¡Ay! ¡Ahorita se ve como bomba las que pasan para ella! ¡¿Qué?! ¡Esa que le dio fue a un misil! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Pero por qué le están... ¿Por qué le están haciendo eso? ¡Pues bicho! ¡Chuga! ¡Chuga! ¿Qué te pasa? ¡Pues bicho! 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 ¡Ajá! ¡Eso es lo que yo digo! ¡Y abajo va! ¡Pues bicho! ¡Pues bicho! ¡Que tanto gran pica son para tirarles! ¡Pues bicho! ¡Pues bicho! Y el cumpleñero Porque por tu culpa Porque por tu culpa votamos aquí Pero yo los tenia llanos aquí Allá los tenia yo comiendo tu pico El picanduro es este Sí, picanduro Nosotros le decimos Cume carne y baja calzon No, culo de chucho Cume carne honda porque el pecho es el que parece chumelo Ah, sí, vale, es cierto Este baja calzon es este Baja calzon ¡Diablo! Mejor vamos a comer el tunquito ya Sí, yo creo que Están las de quitarrón que son así Que se mete uno debajo del agua siempre No, 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 mire estas son quitacalzón Yo te he quitado Probemos pues, anda ponete y a ver Pero es que quita el calzón Pero lástima que no lo calzon con los botes Dicen que cuando uno lo pica Como que lo están mordiendo, cada vez uno le baja la ropa Y el pedacito de carne que se arranca A la bicicleta amarilla Se llaman quitacalzón porque da más efectivo Hagamos la prueba pues Hagamos la prueba, que pasó, anda que te piquen Los que le pedrearon que hagan la prueba Solo con una, solo para la prueba Nada más Julio, está ponete Vamos, mandamos a Julio, pagamos Julio, anda pues ¿Vos fuiste? ¿Vos fuiste? ¿Vos fuiste el calzón? Y le seguís también a mi gente quita calzón Y le seguís tirando, mira La Yose está protegida con ella Miren la Yose está protegida con ella ¿Crees que poquita de lente? Están ahí Las zonas están ganando Dicen Son el calzón Son el calzón Son el calzón Vaya, ahora que malvado Estamos bien, tenemos que ir Allá, a la orilla Un reto Un reto ¿Quién fue? ¿Todo ojo? Por uno pagamos todos Salvatos ritmos Fueron las que le tiraron Miren el pollo 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 es uno Mira el nombre Pollo es de los primeros A esto le tiraron una pera Chocito a mi bajaba la vida Permíteme, voy a hablar, camarón ¿Por qué? Solo hombre Aquí hay todas las mujeres Miren, miren Miren, miren ¿Por qué será él? No, ya lo sé No, ya lo sé Veo 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 Él quiere que nosotros le compramos Que vaya allá Vaya Le regale con un año ¿Yo por qué me da miedo? ¿Por qué? Hablando de las cosas El primero que le tiraron Julio 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 Mira la carita Que inocente Mira la carita Mira la carita Mira la carita Julio, Rópez ¿En qué hacerle un rechipo? El primer Urgada penal Ahí está No hay a todas ¿Y por qué inocente? La cara que pone ¿Quién, camarón? Ese es 1.2 ¿Y el pobrecito no ha comido? 1.1 ¿Cómo no sé? Ah, se va a desmayar Es de borrar este pedacito de video Y agregarlo Sí Tomate desmayo ¿Lo puedo editar yo? Sí Tomate desmayo Kevin, ven, ven Ven acá Ya, Kevin Vamos a hacer un intro Vamos a hacer un intro Kevin, ven acá Ya ahorita Ya ahorita Ya corté el video Ahorita agregarlo Ay, ya comí Me siento bien chivo Bien chingón Ya 1.2.3 ¿Cómo? ¿Cómo te sientes Kevin ahorita en esta tarde? Ahorita ya comí bien chingón Exacto Para que vean, camarón Es que de nada sirve que llegue a hacer un video O sea, José Gámez José Gámez No comí todo el día Ay, desgraciado ¿Y por qué no le matamos a mi tío? Ay, te cansamos Ya no Ya no ¿De qué sirve que me la trae, me la chupa? Me va a... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Qué sirve que haya traído ese cerdo aquí? Pobrecito, siempre se desmayó Ah, cierto Julio 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 ¿Cómo es que no va? Pero cuando vos le dijiste, vos estás haciendo la discusión. Mira, ahorita eres el enfermo. Está bueno Julio, está bueno, yo te comprendo. El chico está bueno aquí el show. Jugué bien mando, una pirata, no te vaya a caer el karma, gente. Me va a caer la mano ahorita. Oiga, oiga, cómo regaña ahora.